La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy celebramos los santos inocentes. Celebramos hoy el nacimiento a la vida eterna de los santos niños inocentes de Belén, que murieron por Cristo. Pasaron así del regazo de sus madres al abrazo del Padre. Ellos son el cortejo del Cordero sin mancha, a quien alaban diciendo, Gloria a ti, Señor. Nos colocamos de pie y recibimos al presbítero Ricardo Prato, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Don, din, don Se oyen campanas repicar Don, din, don Al Dios divino hay que adorar Don, din, don Se oyen campanas repicar Don, din, don Al Dios divino hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Ven, ven, ven La noche buena de llegar Que en Belén Al niño Dios hay que adorar Ven, ven, ven La noche buena de llegar Ven, ven Al niño Dios hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios, nuestro Padre Que se ha manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación Este con todos ustedes En esta octava de la Navidad La Iglesia celebra La fiesta de los santos inocentes mártires Los primeros testigos De la vida de Cristo Y pedimos su intercesión Sobre todos nosotros Para que también nosotros Podamos ser valientes testigos Del amor de Dios Encomendamos en esta Eucaristía Las siguientes intenciones De todos los que celebran la Eucaristía Se unen con nosotros a través de Radio Natividad Por las personas que vienen a orar A esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones De todos los que participan En el resto del Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar Y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando La buena nueva al mundo En este último miércoles del 2023 Nos encomendamos a San José Y pedimos su protección Para el 2024 Por el eterno descanso Del padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Ernesto Sierra Tres años de su partida al cielo Ernesto Javier Sierra Olga Rueda Víctor Rueda Andrés Ureña Luis Felipe Escala Adela Paz Antonio Dávate Chacón Mario Paz José Paz Y todas las benditas almas Del purgatorio Por la salud de todos los enfermos De manera especial Bernardo Laguado Silva María Duque Nancy Parada José Ramírez Y por todas y cada una De nuestras intenciones Reconozcamos ahora Nuestros pecados Pidamos perdón al Señor Y con un corazón arrepentido Decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve La vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor 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 Ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que concediste a los santos inocentes, dar testimonio de Cristo, no de palabras, sino con su sangre, ayúdanos a poner de manifiesto nuestra fe, no sólo con nuestros labios, sino más bien con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero, si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si, por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Que regalamos a nuestros sueños. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén a sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, creo que ya hasta esta fecha, todos muy bien sabemos, pues, la alegría que ha causado el nacimiento del niño Dios, la venida del Salvador. Señor, pues, hemos celebrado, ¿verdad?, este nacimiento con esperanza de que ha sido Dios el que viene a salvarnos, el que viene a ayudarnos. Y por eso el niño Dios ha nacido en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por eso hoy, pues, ese pesebre, ¿verdad?, con el cual nosotros identificamos el nacimiento del niño Dios, hoy tenemos que ya representarlo, no solamente en un pesebre, sino ya representar ese nacimiento en una verdadera morada, en una verdadera casa, que es nuestra vida, es nuestro propio corazón. Ese, quizás, pudo haber sido uno de los motivos por los cuales el niño Dios nació en un pesebre. Pues sí, se hace humilde, se hace sencillo, pequeño, pero si recordamos el motivo por el cual nació en un pesebre, es porque en la humanidad no había lugar para el niño. Entonces, durante el Adviento, durante la Novena de Aguinaldo, hemos buscado lugar para el niño. Y por eso, pues, aunque no todo fue, es una gran noticia, para muchos ha sido una buena noticia el nacimiento del Salvador. ¿Usted se imagina cuántos corazones pudo haberse convertido en este tiempo y cuánta envidia y cuánta maldad puede haber en el mal porque un corazón se ha convertido? Pues así pasó en los tiempos cuando Jesús nació. Hemos escuchado en el Evangelio lo que ha hecho Herodes. De modo que la noticia del Salvador, del nacimiento, de ese Dios con nosotros, no fue una buena noticia, no solamente para los pastores, para los que estaban alrededor, para los Reyes Magos. Fue una mala noticia para Herodes. ¿Y qué trajo como consecuencia esa mala noticia? Para Herodes, la muerte de los inocentes. Y hoy, mire tan bonito lo que nos dice, pues, comienzo con lo que dice la oración colecta. La oración colecta, cada oración colecta trae una intención, un deseo de Dios para con nosotros. Y es lo que quizás es lo que tenemos que profundizar hoy en esta reflexión. Porque, sí, pues nosotros recordamos, ¿verdad?, la muerte de esos pobres inocentes, niños, menores de dos años. Otros lo recuerdan de otra forma, ¿no? Pues un café con sal y cayó por inocente, ¿no? Y otros jueguitos que no son y no tienen nada que ver con lo que hoy celebramos. Pero fíjense lo que dice entonces la oración colecta. Dios nuestro, que concediste, porque Dios concede, ¿verdad?, a los mártires inocentes, proclamar en este día tu gloria, no de palabra, sino con su muerte, con su sangre, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe. ¿Qué nos tiene que enseñar hoy la liturgia o la fiesta de los santos inocentes mártires? Que si unos niños inocentes dieron testimonio, ¿verdad?, de Cristo, de ese nacimiento, ¿cuánto más nosotros debemos dar testimonio del niño Dios? Entonces, ¿qué testimonio estamos dando hasta ahora, en esta octava de la Navidad? Y por eso, al celebrar hoy a los santos inocentes mártires, pues nos hace recordar eso. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? Bien lo dice la oración, dice, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no sólo con nuestros labios. Porque, ¿de qué es lo que podemos hablar nosotros ahorita después de las misas de Aguinaldo, después de la misa de Nochebuena? Ay, qué bonita estuvo la misa, ¿no? Bella. Uy, eso todas las misas de Aguinaldo, yo no me perdí ni una. ¿Verdad? Y dieron regalos y comida. Mira, a veces eso es lo que más solemos hablar nosotros, ¿sí? Pero de lo que en verdad tenemos que hablar es lo que luego dice la oración colecta. Dice, no sólo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Con nuestra conducta diaria. Entonces, hermano y hermana, ¿cuál es mi conducta diaria? ¿Qué conducta llevo hoy cuando ya he celebrado y estoy celebrando el nacimiento del niño Dios? Y por eso, ¿verdad? El Evangelio de hoy nos muestra eso, el testimonio que dieron esos niños inocentes. ¿Verdad? Pues, padres, no se defendieron, no pudieron defenderse, eran niños inocentes. Pues sí. Pues Dios premia, ¿verdad? Su martirio. Porque con su martirio, pues, sacrificaron sus vidas por el Señor. Que lo querían matar, que le querían dar muerte. Entonces, cada uno de nosotros, querido hermano y hermana, está invitado a que podamos ver precisamente nuestra conducta diaria, ¿no? Para dar testimonio de lo que creemos, de lo que hemos celebrado. Porque es que la Navidad no puede quedarse solamente en lo bonito de los adornos, en lo bonito de un pesebre. Nosotros hacemos el pesebre bonito. Todo pesebre es bonito, no hay pesebre feo. Son muy bonitos, pero es que aquí es bonito. Pero, ¿dónde nació el niño Jesús? En una cueva. Un lugar que olía mal. Y nosotros esas cosas sí nos lo hacemos. Entonces, vamos, vayamos de lo bonito del pesebre a lo más bonito que puede ser el niño Dios en nuestro corazón. Que esa es la morada. Sí, muy bonito que me hagan un pesebre. Muy bonito que me adornen. Muy bonito que hayan ido a las misas de Aguinaldo. Pero yo busco nacer ahí. En ese corazón que a lo mejor no tiene una buena conducta. ¿Verdad? Que no tiene a lo mejor un buen testimonio de vida. Pidámosle la intercesión a los santos mártires. Porque hoy gozan de la presencia de Dios. Y seguramente, pues, interceden por nosotros que buscamos a diario tener una buena conducta. ¿Verdad? Tener paciencia. Sufrir con paciencia los defectos del otro. Ser tolerantes. Y no dejarnos, ¿verdad? No para engañar ni dejarnos seducir por las acechanzas del demonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia. Pidamos al Señor para que seamos verdaderos testimonios vivos del nacimiento del niño Dios. Roguemos al Señor. Pero roguemos al Señor. Por todos ustedes que se unen a través de Radio Natividad, los que están aquí presentes, por sus intenciones personales, comunitarias. Roguemos al Señor. Pero roguemos al Señor. Pidamos por la paz en Israel, en Jerusalén, en los países que hoy viven la guerra. Roguemos al Señor. Pero roguemos al Señor. Por el bienestar y la protección de esta obra de Dios, Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. También nos encomendamos a San José y pedimos su protección para el 2024. Roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial el presbítero Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Ernesto Sierra, Ernesto Javier Sierra, Olga Rueda, Víctor Rueda, Andrés Ureña, Luis Felipe Escala, Adela Paz, Antonio Daba Techacón, Mario Lop, Mario Paz, José Paz, todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, de Bernardo Laguado Silva, María Duque, Nancy Parada, José Ramírez, roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, ayúdanos a dar testimonio de tu verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor danos la paz, Señor bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Pueden sentarse y presentamos ante este altar el pan y el vino. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. estará la casa, estará la casa que yo les decía, estará la casa que yo les decía, y al llegar a ella la puerta se abría, y al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manoquito de rubios cabellos, dame un manoquito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para avance y gloria de su nombre. Para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos con amor, y por este sacrificio de salvación, con el que redimes aún a los que no te conocen. Purifícanos de nuestros pecados, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, El cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, del Padre Stephen Harney, Monseñor Olméndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Ernesto Sierra, Ernesto Javier Sierra, Olga Rueda, Víctor Rueda, Andrés Ureña, Luis Felipe Escala, Adela Paz, Antonio Dávate, Mario Paz, José Paz y todas las almas del purgatorio, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos inocentes mártires. Y todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichoso, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso los que lo buscan. Amén. Quienes nos siguen por la radio y quienes están aquí no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 mi rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Envuelto en pañales está aquel que me viene a salvar. Envuelto en pañales está aquel que me viene a salvar. Es tan pequeñín y del mundo es creador y él me ha de vencer aunque de brazos estén. Ven a mi vida, oh Cristo mi rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por hacerse pequeño para hacernos grandes a nosotros. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Bien, creo yo que todos los católicos que estamos celebrando la Eucaristía y que profesamos la fe, pues no aprovechamos este día para jugarle bromas pesadas a los demás en este día. Creo yo que no, ningún católico, los que estamos celebrando la Eucaristía, pero no está de más decirlo. Tener mucho cuidado con esos jueguitos, no porque pueda venir una tragedia, sino no respetar, ¿verdad? Porque es un día sagrado, un día especial. Se está recordando nada más y nada menos que a los niños inocentes mártires, al gran número de niños que murieron a consecuencia de que Herodes quería matar al niño Jesús. Jesús. Y bueno, algunos aprovechan este día para hacer bromitas, ¿verdad?, de cualquier tipo, pesadas, no pesadas, chistes, y ese día no es para eso. No está de más decirlo. Yo creo que ningún católico de los que están aquí y los que nos siguen por la radio se presta para eso, pero si no, pues puede ser que usted sea uno de los que caiga en esas bromitas, pues ojalá que usted como buen católico defienda que eso no se hace. El día de los inocentes no se hizo para eso, sino para orar, para recordar y como nos lo decía la oración colecta, para dar testimonio, no sólo de palabra, ¿verdad?, sino con nuestra conducta diaria. Entonces, ese es el sentido que tiene la celebración de hoy de los santos inocentes mártires. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Dios nuestro, que en virtud del nacimiento de Cristo otorgaste a los santos inocentes el premio de la gloria, concédenos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido participar abundantemente de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, tuqui, tuqui, tuqui Tuki, tuqui, tuquita Apúrate, mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, tuqui, tuqui Tuki, tuqui, tuquita Apúrate, mi burrito Vamos a ver a Jesús Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén